Es tiempo de familia Felicitaciones a Ramiro González y todo su equipo Está haciendo un movimiento social demócrata, avanza Ramiro González, en buena hora Si se necesita una verdadera social democracia Un nuevo partido social demócrata y en buena hora Que un dirigente político de tanta categoría como Ramiro González Sea el que dirige ese nuevo movimiento social demócrata, avanza A la asamblea avanza con todo, raya todo ocho Avanza, avanza